Hola a todos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es 17 de septiembre y estamos yendo a la SM Global Audition. Y estoy acá hablando sola como una burla en medio de la calle. Y nada, vamos a ver qué onda porque hoy es un día muy especial porque en Miami se hicieron una canción que se llama 17 de septiembre. Y nada, hoy es un día muy emotivo para mí. Se reúne mucha gente y hay muchas cosas que van a pasar hoy aparte de la SM Global Audition, ya que con lo cual estoy súper nerviosa. Pero bueno, ya vamos a ir viendo qué cosas puedo ir grabando del día de hoy. Así que ya adelanto que para el ending de este video seguro que va a estar la canción esta de Nine Muses. Ehh, nada. Estoy muy contenta y nerviosa y muy amores. Acá estamos en la SM Global Audition donde no se puede grabar pero estamos en el baño y es mi privacidad. Sí, es mi privacidad. Mi privacidad. Bueno, sacamos una fotito. Están nerviosas? Bueno, ella es Victoria, ella es Luciana, finalista de K-Po Latinoamérica 2014, ganadora de K-Po Latinoamérica 2013, finalista de K-Po Latinoamérica 2015. No, vale, vale, ya, vale. Y van. Ya, ya, ella ya ganó. Ay. Yo ya gané. Ay, yo ya gané. ¿Quién es la actualización que me quiere? No. Ivaldo tenemos fe, porque buscan chinitos. Y nosotras todas tenemos nariz, argentinas. Sí y también tipo... Así que no va a pasar. Yo estoy embarazada. No se puede grabar. No se puede grabar. Están limpiando. No se puede. No se puede. Me tienen que acompañar. El aire tratan de pasarlo por la nuca. Mi profesora me lo explicó y yo no me lo olvidé. Bueno, estamos vocalizando. Buenas. Ellas son capas, yo nunca lo hago. ¿Qué capas? Volvete a lo que me enseñó mi profesora. Yo soy profesora. ¿Para dónde está la cámara? Yo estoy mirando ahí. Aca, aca. No sé por qué. No sé por qué. Bueno, como les decía. No, yo soy profesora. No, es que tengo un mal foco ahí desde arriba. Ahí mejoras. Bueno, para abajo. Es de abajo. De abajo arriba. Otra vez. Listo. Ahora otra cosa. Las tiramos de las escaleras. Para mi profesora. Ya sé. Tirarse por las escaleras. Mira, es buena esa. Bueno, para. Otra cosa las tiramos de las escaleras. Cualquier cosa. 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 Morimos. Otra cosa que me enseñó mi profesora. Que cuando yo hago los riffs. ¿Eh? Cuando hago los riffs. Los riffs. Cuando hacen los riffs. Cuando hacen los riffs. Ay, qué lindo. No, no, no. Ay, qué lindo. Si, pero no puedo hacer. Tengo una borrachota. Dale, cantemos algo. Cantemos algo. Just wanna free somebody. Don't take your body. Tonight. Don't wanna eat somebody. Check it off your body. Hey, yeah. Esa, esa. Esa. ¿Viste que como hace caliente? La verdad así cantando así nomás. Sigamos cantando. Otra. 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 Una de las leyes haga que sepas todos. A ver. ¿Y dónde? Uy, yo qué bonito. Pasad que heritas. Uy. Esa. Perdí. Esa. 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 Me voy a dejar sola, estoy muy preocupada Se me fueron, se me fueron Sí, esa soy yo ¿Y qué onda chicas? ¿Cómo les fue? Están fracasando ¿Se puede contar? Sí, 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 sí Bueno, agarraron una asiática Sí, una mitad taiwanesa, re bonita Era muy linda Sí, pero bueno, es obvio que a los latinos no Tenemos narices, somos grandes Sí, todo lo que ellos quieren Pero no quieren tener Claro, quieren tener ellos, pero no quieren Que los extranjeros vayan a su cozo A su país a romperles todo Bueno, igual, o sea, no cantaba mal No Pero, ¿la escuchaste? No me acuerdo Igual llamaron a una niñita que no era De China Y cantaba... Cantaba español, ¿no? La de She's and Joy Corre, corre, con mi corazón Pero, o sea, no cantaba mal Quizás el tono de voz era lindo Claro Quizás si la entrenabas Claro Aparte era re joven, seguro tenía 30 Claro Te puedo explotar porque no seas él Claro, nosotras ponele No, cuando se pusieron a cantar ustedes yo estaba como ¡Qué orgullo! Sí, pero no nos gustó No, no No, mirola la hoja debía haber visto 23 años Chau, nena Chau, nena Chau, nena Te voy a llamar al PAMI Claro No tenés que curiarte ya Pero viste como es Es re cruel el mundo Pero es así Tío, estás ahí cantando Y te dicen gracias Sí, te corta Una chica estaba actuando Me da una vergüenzita a mí Porque, o sea, de la nada Tuvo que hacer un monólogo Y le dijeron en un momento Bueno, gracias Hola, no sabés lo que pasó ¿Qué pasó? Me llamaron en la audición de la S en Pro No quedé porque sos muy vieja No Es que es muy real Es muy real Como que acabe Ay, no me lo he esperado Bueno Ahora podemos ahogar nuestros dolores en... En la comida En la comida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, sí KFC KFC Listo, ya está Somos nosotras Este es nuestro mundo Corealandia no No me gusta Mery Pelo corto Estamos yendo a buscar a Pau Pau, ¿dónde estás? Oh, no, se me abrió la mochila Pau Pau Me mandó un audio recién Pau Y... Ay, me quiero adelantar Ahora, en instantes Tendremos el testimonio De la bella y alta Pau Y acá nos encontramos a Pau Muy casual Muy casual ¿Qué onda Pau? Bueno, ahora te vas a contar todo Quiero todo tu testimonio Vamos a comer Vamos a comer algo Yo ya comí pero Los acompaño con algo Tendremos muchas menores 16 Muy buenas Sí, de una, sí, boludo Con un cuerpazo Pero ninguno como el de Pau Y volvimos al KFC Recién vine al caumero el KFC Y ahora venimos de nuevo Porque ahora comen ellos Sí Y nada, yo estoy acá Sufriendo Me tenés que apagar derecho de la imagen Si te quites algo Te censuro la cara No pasa nada Me parezco un Blurray Blurray Te pongo una foto de un culo Sí, siempre tuve que apagar el culo Y nada Estamos haciendo tiempo Después me voy a suicidar Y acá terminé la sesión Y ya se nota la luz Que no me cogerció en el culo Porque no tengo maquillaje Acá Mary está grabando Entonces voy a poner la cámara acá Ahí está Y lo digo tan solo una vez Y una sola vez Dale Bueno, nos hicieron Nos hicieron pasar Al cuartito Primero Estábamos sentados Cuando nos hicimos levantarnos Para hacer una fila Estaba con los pies Ya con los tacos Y no me dijeron Tienen que estar parados Como 20 minutos Ay no Después les hicieron bajar Dos escaleras de mármol Y casi me acabaron la mierda Porque me apalaban mucho Entonces yo estaba ya Como Dale Dale Más escaleras Cada vez más escaleras Bueno, después hicieron Estar parados Abajo Y había gente Con el número 440 y pico ¿Y cómo? ¿Y ustedes iban a esperar Todo eso? No, ellos iban a Otra sala Ah Sí, sí Ah, sí Me pasó también Que llegué Y hay una re fila Y digo Bueno, acá me voy a desestresar No, no, no Nosotros fuimos a otro lugar Y entramos al toque Claro Y bueno, entramos más o menos al toque Nos hicieron sentar Yo ya me quería sentar En cualquier lado Y me dijeron No, Pau Y Julio me dijo Ya estás haciendo cagada Porque si ya me estaba sentando En cualquier lado Y no era Entonces querías sentar Arriba el chino Sí Y bueno Nos hicieron poner Detrás de una línea negra Y primero iban los de canto Entonces puede No se dice línea negra Se dice línea de color No sea racista Ah bueno Era una línea de color Oscurito Y canto, 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 canto Y eramos tres chicas Para modelaje Después fueron Una chica que bailó Y después Se fueron todas Y quedamos las tres chicas De modelaje Yo justo como Tengo el 72 Y la primera era de canto Fui yo primero Está mintiendo Entonces fui a la cruz Volví Volví No, ahí Me quedé ahí Fue la otra chica Volvió Fue la otra chica Volvió Después volvimos Estar las pasadas Con poses Fuimos 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 Volvimos Y después el momento De la verdad Cuando hicieron No, bueno El 72 se queda El resto se va Y yo fue como Soy yo Soy 72 72 Pero en 73 ahí Bueno, el 73 de julio Y fue como Sí 72 soy yo Bueno Y me dijeron Bueno Hacé lo que quiero Y bueno Hacé lo que mejor sepas hacer Y se puso Y se puso A hacer resumen Para los papitos Bueno, entonces aproveché Mis momentos de gloria Y desfilé en la cámara Así Volví Hice un giro Postes La señora de atrás No sabía para dónde ir Y hasta que ellos me dijeron Bueno, bueno Espera Estoy con mucho miedo Espera nuestro contacto Y fue Mi felicidad Ahora De acabo un mes Seguramente no se contacten Y no logré nada En mi vida Pero no importa Fui feliz Porque por lo menos Le gané a esas bolsas Que cajetaban conmigo Eso ya es un win Muy bien Pau Muchas gracias Por su testimonio Hola Quizás le puede servir Para el futuro Si quieren audicionar En la ESM Global Audition En años siguientes La cuestión fue Si Digamos Hablando del trámite en sí Había que mandar un mail Concretando los datos Mandando un video Un audio Una foto Lo que sea Y ellos Te iban a responder Muchos pensaban Que esto era Una especie de Preselección Entonces cuando Los de la ESM Te respondían el mail Se ilusionaban No chicos No era una preselección Era únicamente Una inscripción Un método Que ellos usaron Para calcular cuántas personas Iban a ir Y responderles A qué horario ir Para que No vengan todos Los participantes A la misma hora Entonces A mí me respondieron Me dijeron Mary A las 4 de la tarde Te queremos acá Y que hice yo Acompañé a mis amigas Que les tocaba A las 11 de la mañana Y eso me importó A alguno de ellos No Me aceptaron Así nomás O sea Cuando yo llegué Me dieron un numerito Que me lo pedí acá Una planilla Y nunca nadie me preguntó Si recibí un mail Quién era yo Nada Nunca nada Así que realmente Lo del mail No importaba tanto Yo podría haber ido hoy De todas formas Y a nadie le iba a importar Cuando entras al lugar Digamos Te dan eso Un papelito Que te lo pegas acá Que tiene tu número Te ves una planilla Que la llenas Y te vas a un saloncito Bastante grande Con muchas personas Te sentás por orden De número Y esperás a que te llamen Croqueta Calmate Estábamos sentadas Más o menos Unas 400 personas Como vieron Yo fui con Luciana Y con Victoria Así que estaba contenta Estaba feliz De que estaba Con mis amigas Y después Se empezaban a llamar Se llamaban de a 10 personas Y los ponían Haciendo fila Cerca de la puerta Y llamaban Otras 10 personas más Hacían fila Allí al lado Y así Y después Se los llevaban A un piso de abajo Cuando a mí me tocó Ir al piso de abajo Por suerte Fui con Luciana Y con Victoria Al final Nada Antes de entrar A un cuarto Te explican Bueno Ahora van a entrar 20 personas Y 10 se van a parar Contra la pared En la línea negra Que está marcada En el piso Y los que son de canto Van a cantar Y los que son de actuación Van a actuar Entonces eso fue lo que pasó Entramos Pusieron ahí 10 personas En fila Contra la pared Y tocaba La número 1 ¿No? Bueno La estaban filmando Y le decían Bueno, cante El jurado era Un señor coreano Y estaba filmando Una mujer Que era supongo Traductora Porque hablaba el coreano Y el español Era con ella Con quien hablábamos Entonces Cuando te decían Que empieces Empezabas a cantar Y ellos te filmaban Y si les gustabas Te dejaban un poquito más Si no Te dejaban 30 segundos Y si no les gustabas Para nada Con 10 segundos De escucharte Nomás Ya te decían Gracias Y listo El que sigue Y así Cantaba Y así Hasta que van Los 10 A los que bailaban O modelaban Los dejaban Para el final Entonces Los que cantaban Se retiraban Y los que modelaban Tenían más espacio Para modelar Que los hacían Caminar hasta una X Y volvían para atrás Como dijo Pau Pose, pose No sé Algo así Y los que bailaban Les ponían música Aleatoria Que al jurado Se le encantaba Y los que escuché Que audicionaron Para baile Eran Personas que Que sé yo Por eso Eran 5 Que tenían que bailar Bueno Les ponían música Y los 5 Al mismo tiempo Tenían que bailar Improvisando Con la música Que el jurado Puso en ese momento 30 segundos Y listo Gracias Adiós Ellos dijeron Que a partir de hoy Hasta dentro de un mes Había tiempo Para que se contacten Con nosotros Si es que Habíamos pasado Digamos A una segunda fase Eso dicen Pero Lo que sucede En la realidad Es que Si les interesas Te piden Que te quedes Un poco más O por lo menos Eso es Lo que vimos Lo que vi Con mis propios ojos Del grupo De Victoria Y Luciana Que eran Ellas 2 Y 8 personas más Habían 2 personas Que al jurado Les llamó la atención Una chica Era asiática Y la otra chica Era una niña pequeña No sé 13 años tendría Y la verdad Que ninguna de las dos Cantó bien Pero Supongo que Ellos tendrían Sus razones Que les interesó Porque No sé Porque era asiática Porque era muy bonita Y la otra Porque era joven Y no sé Por ahí No sé No sé Que tendría Porque tampoco Cantaba bien Así que Algo tendría Que el jurado Le interesó Y a ellas Les pidieron Que se queden Mientras que Todos los demás Nos fuimos Yo por mi parte Me siento muy conforme Con mi audición En el sentido De que Di todo lo que podía Dar para ese momento No di No di ni más Ni menos De lo que soy capaz De dar en este momento Y me dejaron Cantar como Un minuto Y algo más Así que Para mi Eso es Ya Total win No no Creo que Me vayan a llamar Chicos Sinceramente No Porque como dije No están buscando Personas como yo Yo soy Una latina De 24 años Que cancha mierda Y canto Promedio Un poquito Mejor A veces Si me lo propongo Pero realmente No están interesados En personas como yo Incluso Victoria Y Luciana Que son chicas Que realmente Son unas senpais Del canto O sea Victoria Definitivamente Lo es Porque ganó K-pop Latinoamérica 2013 Viajó a Japón Viajó a Corea Para cantar Luciana fue finalista De K-pop Latinoamérica 2014 Y si bien No llegó a ganar Para mi Ella es una voz Espectacular Hermosa Muy limpia Muy prolija Muy profesional Pero No llaman la atención Del jurado Coreano ¿Por qué? Porque son chicas De 20 y tantos De años Latinas Y bueno Es lamentable Pero esa sí Es la cruda realidad Y ninguna de nosotras Fue con la esperanza De quedar En esta audición Así que solamente Fuimos como Una excusa Para estar las tres juntas Ya que a las tres Nos encanta cantar Y nunca nos pudimos juntar Así que Fue lindo En ese sentido Después fuimos a comer Y bla 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 Pero aún así Estuvo muy bueno Es una linda experiencia Y queríamos figuras Queríamos decir Yo estuve en la SM Buaba la audición Y ahora lo puedo decir Y me dejaron cantar Un minuto Y medio Casi Así que estoy bastante satisfecha Nada Y a la vez Motivada Porque Anoche cuando llegué a mi casa Siendo que Al otro día Tenía que audicionar Estaba Oh my god Tengo que ensayar Entonces Me puse a full Una hora y media Más o menos A ensayar Y la verdad Que me sirvió mucho Y quiero continuar Con esa costumbre De ensayar mucho Porque lo necesito Necesito retomar canto Necesito retomar Mi vida de Aidoru Una cosa Que me decía Victoria Es que Cuando sos Seleccionado Aidoru Por el EF O sea Supongamos que a mi Me eligieran Muy hipotéticamente Que me dijeran Oh Mary Vení para la AISM Queremos que seas Nuestra Aidoru Y no sé Yo tendría que borrar Todos mis perfiles De Facebook Twitter Instagram De Youtube O sea Porque a ellos No les sirve Que yo tenga tantas cosas públicas Y mucho más O sea Imagínate Toda la cantidad de cosas Vergonzosas Que tengo Mías públicas Porque yo publico De todo Pero Si es verdad Que muchos Muchos Audicionantes Digamos Participantes Que terminaron siendo Idols Les hicieron borrar Tus Cuentas personales Porque Si Porque no quieren Que haya el pasado De esa persona En internet Así libremente Y la verdad Que yo no quisiera eso Si a mi algún día Me dicen Bueno Mary Vení para la AISM Pero borra tu canal De Youtube Yo diría No Dejame en paz No quiero estar En tu empresa Si tengo que Dejar de ser libre Y subir videitos O sea Es un caso Recontra hipotético Pero Nada Aguante la vida De internet Aguante ser Aidoru De internet Así con muchas comillas Porque de Aidoru No tengo nada Pero ponele Ponele I try my best No aguante Me encanta ser independiente En el sentido De que yo subo El contenido Que me da la gana Y canto cuando me da la gana Doy shows Cuando me da la gana Si bien Obviamente Nunca va a estar Al nivel De lo que genera La AISM O sea Los conciertos De la AISM No sé La calidad De los videos De la AISM Todo lo que tiene La AISM Es como Guau Pero Igual Nada Se compara Con la libertad Y bueno chicos Este fue mi videito Y este fue mi Cierre de este video Por así decirlo Que ya Nada Contarles Hablar Porque durante el día No pude grabar mucho Así yo hablando Cara a cara Con ustedes Y contándoles El 100% De mi experiencia Y lo que pienso Y lo divertido Que fue Así que Eso Gracias Gracias Gracias